En recientes afirmaciones familiares del abogado Cristian González, herido de un disparo en la cabeza, responsabilizaron a la Policía Nacional de lo sucedido. Claro que sí, que fue la policía, estamos conscientes de que fue la policía, que quién más puede ser disparar. Ellos están pegándose de un motor, de un motor, por ejemplo, el motor nunca disparó, el motor llevaba demasiada velocidad para disparar en la 100 a un agente. Eso tiene que ser un francotirador de tu asesino que tiene la policía, estamos conscientes de eso, nosotros la familia estamos conscientes de eso. Momento de angustia, viven los familiares que enfrentan la desesperación ante la gravedad del hecho que mantiene en estado delicado al abogado González. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.